Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que lo admite acá desde Apatzingán, y que, pues, mientras en las altas cumbres de la política, todos, este, todos se defienden, y todos, este, pues, tratan de explicar lo que quieren. Bueno, yo pienso que esta, bueno, lo que pasó ayer en la noche. Guillermina Castro, saludos, padre, Dios lo bendiga, muchas gracias. Lo que pasó con las discusiones, que duraron dos horas, y que el ministro Cosío, si mal, no recuerdo, explicó todo perfectamente, que no se puede, primero, decir que todo el poder judicial está corrompido o es corrupto. Esa es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque estuve viendo a una juez de la Ciudad de México Federal, y a una juez, vamos a decir, de barrio, de una comisaría. Y para llegar a ser una juez de una comisaría, tiene que tener un proceso, comenzar a estudiar desde cuando está en la universidad, lo que quiere decir, no va a ir a litigar en un, con unos abogados o con un grupo, un grupo que sean litigantes. Las personas quieren ser jueces, pero no de la Suprema Corte, jueces desde abajo, empiezan desde abajo. Y reciben, bueno, primero tienen que hacer un examen para poder ser recibidos en el Poder Judicial, y a iniciar su preparación. Y esa preparación dura como 20 años en la normalidad. Y solo pasan al siguiente periodo los que cumplen con los requisitos, que son de muchos conocimientos, mucho estudio. Y luego una especialización sobre ciertos tipos de delitos. Ya fueran familiares, los que son de índole comercial o económica, o también los que son de delitos comunes y corrientes como robos, violaciones, y asesinatos normales, los que están en la calle, entre dos personas que no se quieren. Esos delitos de bajo impacto, vamos a decir, también requieren, pues, una preparación de quien va a juzgar. Y ya no se diga de una juez de distrito, ya de algo más grande, de varios juzgados, esos pueblerinos o coloniales o callejeros. Y van pasando las personas más capaces. Por lo tanto, no agarran a ver, vamos a cualquier pueblo, a Tangansicuaro, y de allí vamos a tomar a los que hayan estudiado leyes, los abogados, y ya, los ponemos como jueces. No, no. Bueno, y de hecho, tuve un amigo de la Suprema Corte de aquí del Estado de Michoacán, doctor, por supuesto, doctor en leyes en algunos de los aspectos. Lo mandaron por un tiempo a Lázaro Cárdenas, a Patzingán, y por fin terminó en Morelia, y está dando clases en la universidad. Naturalmente que en la Facultad de Leyes, pero ya es un doctor, doctor. Ya sabemos que se le dice doctor a un médico, a un médico ordinario. Pero el doctor verdadero es aún el médico ordinario que estudia una maestría y que estudia un doctorado en alguna otra cosa. Ese es el verdadero doctor. Doctor, y acá en leyes, el verdadero doctor es el que se prepara para ser un doctor. ¿Y de dónde viene el doctor? De doctrina, el que sabe la doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Una serie de enseñanzas, de principios, que constituyen una armazón de un conocimiento. Y el doctor sabe mucho más que cualquiera de mucho menos. Por eso es mejor un doctor especializado, un especialista, que un médico general, el normal. Acá también, en la Suprema Corte de Justicia, bueno, o en todo el aparato de las leyes, se necesitan personas preparadas y que vayan subiendo según sus capacidades y según el rendimiento de sus capacidades. Porque hay gente muy inteligente, pero tiene problemas de personalidad y no pueden ascender por alcoholismo, por emociones desbordadas, por flojera, por irresponsabilidad, etcétera. Y por eso ahora, qué bueno que se está dando a conocer cómo es el poder judicial de la nación, de dónde sale y cómo se hace y que no puede ser electo o elegido por el pueblo, tiene que ser seleccionado por los que saben más de leyes, los magistrados. Entonces, y además tienen que hacer trabajo, tienen que demostrar que pueden juzgar correctamente, conociendo la Constitución, conociendo las leyes que de ella dimana, conociendo los derechos humanos, las circunstancias de los eventos, porque no es lo mismo y aquí, bueno, ahora van a decir, padre, ¿y por qué una persona que roba en un oxo, vamos a decir, un litro de leche y un paquete de galletas, va a la cárcel y por qué los que roban allá arriba, por ejemplo, los hijos del presidente, ¿por qué no van a la cárcel si se roban millones, miles de millones de pesos? Esa es la corrupción, la corrupción, pero, y también las malas leyes que ya se van, este, desahogando esas malas leyes, ¿por qué sobre todo se castiga el robo? porque el robo es la base de la seguridad social de todas las poblaciones, también me van a decir, padre, pero siempre los ricos ganan los juicios, las demandas, porque hay jueces corruptos, sí, sí los hay, y la corrupción de los jueces a veces es por amistad, ese alijito de mi compadre lo agarraron este, escandalizando en la calle como el hijo de la Xochitl, y lo llevaron a la Chirona, y ya fue su papá, y ya pagó una multa y salió, y en cambio a un chamaco ordinario lo agarran, lo golpean, lo meten a la cárcel, y le inventan crímenes, le echaron marihuana en una bolsa de su camisa, del pantalón, y como hay trampas pues de todas, que en alguna ocasión los policías o los que dicen que están de parte de la ley, meten el puño cerrado en una bolsa del pantalón, y allá lo abren y dejan una bolsita de droga. Bueno, sí, sí hay una gran injusticia, y sobre todo cuando no se resuelve, la justicia verdadera tiene que ser rápida, expedita, la justicia que tarda en hacerse justicia, es injusticia, aparte de la injusticia, del delito o de lo que le sucedió a una persona, una agresión, todavía tiene que soportar que no le hagan caso y que tenga que implorar, que tenga que llorar, que tenga que gritar, que tenga que dar a conocer su caso para que intervengan las autoridades y se remedie su situación, bueno, sí, todas esas cosas son verdaderas, son ciertas, pero es que falta a todos nos falta en esta sociedad un principio de moralidad, ahora que el viejito y el loquito estuvieron en un debate en Estados Unidos y también ahí vean la decadencia de la sociedad, cómo es posible que en una nación de más de 130 millones de personas y algunas muy preparadas, bueno, mucho más preparadas que aquí y mejor pagadas porque allá un dentista gana hartísimo dinero y por eso los Estados Unidos y aún los mexicanos se vienen a México a las vacaciones y acá les arreglan la dentadura con buenos dentistas pero no es lo mismo que cobren allá que cobren acá hay una injusticia el mismo trabajo aquí no vale y el mismo trabajo allá vale mucho porque allá valoran la preparación y aquí no valoran la preparación aquí no valoramos la preparación bueno el viejito ah porque le dijo Trump pues ya estaba chocho que que Biden ya se le olvidaban las cosas y que caminaba ya encorvado y que se le iba el avión y ya le contestó el Biden bueno si mira está bien bueno lo que no pueden este negar los americanos es que en este periodo de Biden la economía en Estados Unidos está mejor que antes con el viejito con el chochito y entonces le dijo al Trump mira por lo menos tengo unas verdades que no he olvidado que existe la verdad y la mentira y que la Biblia me dice que la verdad es de Dios y la mentira no distingo entre el bien y el mal lo que debo hacer y lo que no debo hacer y puedo en mi choches buscar que se busque la verdad que se aplique el bien que se castigue la mentira y que se castigue la maldad las felonías bueno ya quisiera uno que hubiera puros chochitos en México pero que tuvieran esa conciencia del bien y del mal pero aquí no hay una conciencia del bien y del mal por eso aunque reformen todas las leyes aunque cambien a todos los magistrados es lo mismo en la religión aunque cambien a todos los sacerdotes todos los ministros ahí están los fieles son los mismos si una tierra es mala pues es mala quizá el mejor de todos los agricultores le saque más que un mal agricultor pero no depende la calidad de la tierra del agricultor depende de la tierra misma el pendejismo del mexicano no depende del gobierno ni de la religión ni de la cultura ni de los narcos el pendejismo del mexicano es porque es mala tierra y le gusta ser mala tierra quiere justicia para que se hagan los demás no en el mismo en uno mismo uno no quiere que se haga justicia bueno entonces es la podredumbre antes de la corrupción naturalmente que alguien me va a decir bueno y como cambiamos bueno ese es otro cantar estamos en una podredumbre en una sociedad tan grande que estamos forzados a ser corruptos a ser mentirosos a disimular a callar a contentarnos con lo que sucede y no queremos que cambie porque si cambian las situaciones tenemos que cambiar nosotros la conciencia empedernida bueno eso es lo que está sucediendo allá en las altas cumbres alegatos y demás acá en las bajas tierras los que vivimos a ras de tierra como las cucarachas las arañas bueno se espuelan un poquito los ratones y todas las demás abandijas que que arrastran su barriga por la tierra a esos seres de acá de abajo lo que les interesa es sobrevivir y defenderse de los enemigos y aparearse y afortunadamente todavía tienen el sentido de transmitir de transmitir su especie de conservar la especie de transmitir la vida bueno acá entre nosotros la solución está en las familias pero entonces empezar una buena familia o corregir una familia que tiene errores es muy difícil pero se tiene que empezar por ejemplo un papá y una mamá que tienen a uno de 40 años y todavía lo mantienen ese de qué va a servir dentro cuando llegue a los 65 a los 60 le van a dar dinero los papás que ya tienen 60 o 65 reciben dinero del gobierno para qué se preocupa los jóvenes esos que del futuro que no son nada de nada y por eso está ese meme de un chamaco que está acostado en un cuarto que es como un chiquero y dice hanlo y está viendo el celular ya depósitame por eso voté por ti bueno de todas formas ah bueno decía aquí ayer pues puse unos muertos allá en el face pero ayer hubo una violencia muy grande desde Acahuato con unos tales que se llaman el cártel de la virgen de la virgen de Acahuato se pelearon con el gobierno y parece que se murieron dos parece anduvieron en Apatzingán correteándose de hecho hoy me acordé porque fui a llevar la ropa y es por la calle donde anduvieron persiguiéndose y en eso también andaban otras dos camionetas una detrás de otra rechinando allí en las vueltas y ya le dije a la señora este pues allá siguen dice sí desde ayer desde ayer andan desde temprano persiguiéndose y matándose en el centro de Apatzingán desde Acahuato hasta el centro de Apatzingán y del centro de Apatzingán se van hasta Buenavista y las autoridades pues todas muy desaparecidas no hay autoridades el presidente o presidenta municipal interino se hayan cerrado en sus oficinas no hay policías por supuesto para atacar la violencia no los soldados andan para arriba y para abajo nada más de mirones inútiles la Guardia Nacional lo mismo las policías estatales y las fiscalías también no se aparecen a veces ni para recoger los cadáveres o para que elegista o para que el Cenefo bueno todas esas cosas están pues ahí por eso bueno acá ya es una normalidad que todos los días haya asesinados todos los días y va esto se va a seguir así y peor de aquí a que se cambie de régimen a que a que venga el nuevo sexenio que va a ser seguramente el primero de octubre pero entonces de todas maneras amigos y amigas esas discusiones de que salen en la tele y que este dijo y que aquel no dijo y esto y aquello son puras mentiras por eso mejor acá donde estamos digamos como el chochito Biden señor dame la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y escoger el bien bueno voy a empezar mejor desde la base señor permíteme distinguir entre la verdad y la mentira y ayúdame a amar la verdad y a odiar la mentira o rechazar señor ayúdame a distinguir entre el bien y el mal y ayúdame a amar el bien y a rechazar el mal señor ayúdame a hacer obras buenas desde las más pequeñitas ayúdame señor ayúdame eso lo puede hacer cualquier persona no estoy diciendo que vaya ni a una capilla ni a un evangelista o católica o la que sea en su casa y en su casa ojalá cada uno de nosotros diga junto con su familia en la mañana en la noche a mediodía señor que no caiga en la mentira y menos como una forma de vivir de vida señor ayúdame a distinguir entre el verdadero bien y el mal y ayúdanos en familia a vivir la verdad y el bien y entre nosotros mismos hacer una sociedad más humana más cristiana más pacífica más amorosa más hermanable bueno hasta ahí le voy a dejar voy a leer sus comentarios espero que ahora si se esté viendo bien en todas partes porque ya puse el internet al doble Guillermo Castro saludos padre Dios lo bendiga bueno ya te había saludado Malena Orduña buenas noches padre buenas noches Hilda Ruiz buenas noches padre Guillermo Castro apoyemos con el Ike público vomito bueno quienes gusten den su like gracias Guillermo Rosa López buenas noches padre José Luis tenía pendiente de usted ya no me llegaba su notificación qué gusto que esté muy bien es que apenas empecé a transmitir hace tres días y como ves estoy en otro lugar ya no estoy en aquel donde estaba Marta Martínez de González saludos padre qué gusto de verlo de nuevo también a mí desde San Bruno California María Guadalupe Cabrera Moreira qué gusto que continúe con sus pláticas padre un gusto escucharlas muchas gracias aunque a veces como al Biden se me va la onda Oscar Sosa padre bendiciones desde Tuxpan Veracruz saludos a toda la comunidad saludos Oscar Guillermo Castro padre los apagones se están extendiendo por todo el país ahora nos llegaron los apagones a Cuauhtémoc ciudad Cuauhtémoc Chihuahua sí en el norte por lo de las sequías pero ahora espero que ya se hayan recargado los acuíferos las presas y los ríos para que produzcan las hidroeléctricas pero es cierto que se dejó de invertir en la Comisión Federal de Electricidad y entonces ahora ya se excede el número de wattage o de voltaje o de carga que pueden producir todas las partes esas que producen electricidad y está faltando ojalá que ahora pues se invierta dinero ahí dice apenas llueve y turnan los transformadores que yo creo que ya no sirven sí no han invertido pues no han invertido en renovar los transformadores y todas las demás cosas recordemos pues todos que hay que dar mantenimiento a todo yo tengo una carcacha y después de haber andado por todos los cerros y ya venirme para acá pues tuve que renovar el motor no había otra Alfonso Méndez buenas noches padre bienvenido de nuevo gusto de verlo de nuevo muchas gracias Elvira Flores saludos a todos bendiciones mi servida saluda a toda esta pequeña comunidad Edgar Onofre saludos padre Edgar Onofre puso su like Josefina Mataleón que gusto verlo de nuevo padre saber que está bien si si estoy bien bendito sea Dios me estoy componiendo de toda mi depresión y todo lo demás que tenía América Seúl bonita noche a todos todos bonita noche de parte de América Seúl bendiciones también para todos nosotros muchas gracias Esperanza Montes buenas noches padre ya nos hacía falta verlo y escuchar sus consejos muchas gracias gracias a ustedes Sebastián Campos Favila bendiciones para todos y buen fin de semana buen fin de semana América Seúl aquí tiene el canal será arroba Sebastián Campos Favila bendiciones bendiciones Flori Flori Mundo quien saludos padre José espero en Dios que se encuentre bien muchas gracias Mauricio García pues ya tenemos la introducción en nuestra conversa nuestras conversaciones señor ayúdanos a distinguir el bien del mal que así sea América Seúl gracias padre por estos puntos de vista Líquez N.O. La inteligencia artificial consume gigantescas cantidades de electricidad están desmantelando siderúrgicas por el contrato para controlar el alto consumo si la inteligencia artificial pues a los que ya estamos de justos nos van a venir guanga la inteligencia artificial pero para los jovenazos los que tienen 20 años en 20 años la inteligencia artificial habrá desocupado muchos empleos que ahora hacemos las personas ya las van a hacer los robots pero aquí en México no nada más están los bots que tiene el gobierno y que tienen algunos que los pueden pagar bueno amigas y amigos buenas noches voy a seguir transmitiendo si Dios me permite más o menos alrededor de las 9 de la noche que Dios los bendiga